Con su permiso, mesa directiva de esta decimosexta legislatura. En realidad, compañeros diputados y diputadas, y bueno, quienes nos siguen en las redes sociales, bien pudo haber sido una propuesta del Ejecutivo y si en la lógica de la oposición por sistema, por no tener coincidencias ideológicas y políticas, esta legislatura se hubiera opuesto, pues yo creo que sí estuviéramos demostrando que no le tenemos amor a Quintana Roo y mucho menos tenemos claridad de que la educación es la palanca de desarrollo para cualquier país. En julio de 1929, con el presidente Emilio Portes Gil, se logró la autonomía de la máxima casa de estudios del país, de la UNAM. Pero antes de eso tuvo que preceder una lucha, una lucha porque había resistencia, pues en aquellas épocas asiagas de convulsión revolucionaria, post-revolucionaria, era bastante difícil lograr, ¿verdad?, entender que lo único que puede sacar adelante a una sociedad, pues es la independencia en materia cultural, en materia tecnológica, en materia científica, en materia educativa. Y bueno, a más de 30 años de haberse fundado la Universidad del Caribe, del Caribe, bueno, es una de las sucursales, la Universidad de Quintana Roo, la UCRO, pues a mí sí me parece que esta decimosexta legislatura le está haciendo justicia a el pueblo de Quintana Roo, porque la está dotando de una universidad autónoma donde yo no tengo la menor duda que habrá la capacidad para poder dotarse de un programa de estudios que responda a la vocación de justicia, de democracia, de libertad, de respeto a los derechos y de prosperidad y progreso para el pueblo de Quintana Roo. Creo sinceramente que lo que está haciendo en este caso la conjunción de poderes, el Poder Ejecutivo, no tengo la menor duda que esta iniciativa también fue apoyada por el Poder Judicial, el Poder Legislativo y tampoco tengo duda que los ayuntamientos de los 11 municipios están convencidos de que esta decisión que se ha tomado es la correcta, porque ante la ausencia de autonomía universitaria, como lo dijo alguien que me antecedió, pues la universidad era como una caja chica también, o como la colocación de cuotas de poder al frente de la rectoría y de las demás instancias de la propia Universidad de Quintana Roo. Hoy la población, la sociedad estudiantil, la sociedad de padres de familia, los investigadores, los docentes, los trabajadores administrativos, los de intendencia, toda la comunidad universitaria, tendrá las facultades de fortalecer las instancias con las que se crea su autonomía para darse un autogobierno que efectivamente le garantice a Quintana Roo tener un alma mater que siga generando, produciendo cuadros técnicos, cuadros científicos, cuadros ideológicos, que efectivamente fortalezcan la institucionalidad de los tres poderes, de los órganos autónomos y le den identidad a Quintana Roo. Por eso yo creo, compañeros, que quienes hemos votado a favor de la autonomía de la UCRO, estamos cumpliendo con nuestro papel histórico, ¿verdad?, de dotar a Quintana Roo de una universidad con las herramientas de carácter legal, de carácter administrativo, para que ésta cumpla también con su papel histórico de darle un nuevo rumbo a Quintana Roo, porque de ahí deben emanar, ¿verdad?, servidores públicos que se incorporen a fortalecer la sociedad de Quintana Roo. Felicidades a todos los quintanarroenses, felicidades a todos los universitarios de la UCRO y felicidades a quienes también propusieron esta iniciativa y también felicidades a quienes también aprobamos esta iniciativa. Muchas gracias, compañeros, felicidades al pueblo de Quintana Roo. Es cuanto.